Mis queridos amigos, ¿están listos? Si están listos, vamos a presentarlo a él. Ágil, chiquitito, como un insecto. Viene de vencer nada más ni nada menos que al torero. Al torero Manolo Murrieta, señoras y señores. Chiquitito, saltarín pegajoso. Pura habilidad para recibir directamente de Rosario a Mosca. Mosca. La Mosca. El ingreso de Mosca. Un gran luchador es considerado por muchos, sin embargo, recibe sirvidos y abucheos. Porque su comportamiento no fue deportivo. Ahí está, el hombre lleno de tics nerviosos. De ese defecto, hizo una virtud y se presenta de esta manera. Rosarino, metro sesenta y siete, sesenta y tres kilos. Y el ataque favorito, el abraza pelajoso. Viene de una derrota contra Ron Dobson. Perdió la punta, nada más ni nada menos. Y hoy la quiere recuperar. Si obtiene la victoria y Biloni pierde, empataría en el primer puesto. Llega, duro como el hielo desde Canadá. El jugador de Cockerice, Goruta Jones. El más grande y el más chico. ¿Qué lucha vamos a vivir hoy? La rapidez de Mosca frente a la potencia, la fuerza, la energía de Goruta Jones. Allí está. Cuidado, señor. Deja a su estrés que amenaza a la gente en la tribuna. Goruta nació en Canadá. Son dos metros, dos de altura. 140 kilos y el ataque favorito, el Ace Punch. Ahí está Goruta Jones, vestido con una indumentaria diferente. Preparado para los play-offs. Goruta está con todo. Y la mosca se presenta de esta manera y sale al combate. Le va a meter una lucha veloz, pegajosa y molesta el Rosarino. El canadiense quiere tener una mano y le marca el vigor de su cuerpo. Salió con todo Goruta Jones. Lucharon juntos en la ruesta y me hicieron una gran pareja. Pero ahora se tienen que enfrentar. Así se mueve rápidamente Mosca. Lo deja pasar de lado. Da un abrazo pegajoso, señores. Vamos a ver si lo resiste. Está arriba así. Lo enseguen, se le tira una pasada. No llega y va con todo lo que hace ya. El zumbido, la movilidad y lo pegajoso de la papa de Mosca. Mosca sorprende a Goruta. Allá el tiro más. Lo saca de la tercera cuerda. Se quita los guantes. A puño limpio ahora Goruta Jones. Lo toma del cuello, lo levanta y lo estampilla en el cuadrilátero. Lo tira de nunca. Cae Mosca, está mareado Rosarino. Está mareado Mosca. Ha perdido estabilidad el hombre de Rosario. Todo para Goruta. Busca el plexo. Lo levanta, toma distancia. Lo vuela de manera increíble. Se va del cuadrilátero. Se va, se va Mosca. Queda Goruta en el centro. Saluda. Grita hacia los costados. Lo va a ir a buscar. Sale Mosca rápidamente. Lo deja entre las cuerdas. Atención a la maniobra. Lo tiene en una tijera. Está mal. En una mala posición Goruta Jones. Está encontrando la fórmula Mosca para conmover a Goruta. Va buscando al Pura. Va, 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 va. Pasada voladora. Ni siquiera lo puede mover. Abre sus brazos como diciendo. Todavía te falta mucha sopa. Va de nuevo. Se tira. No lo puede derribar. Lo toma Goruta. Atención. Oh, quebradora tremenda y cal, chicos. Terrible. La rodilla traspasó el intestino delgado. Está mal Mosca. Bucaire Rosarino cuenta con Nadis. Momento dramático de la lucha. Es gigante. Vemos las piernas de Goruta Jones. Y nos imaginamos que debe empezar lo mismo que Mosca. Ahí está. Un slam. Ahí va. Con presión pulmonar. El chico no tiene aire. Queda mal Mosca que no se puede levantar. Vamos a ver si se recupera. Sabemos que es un gran luchador. Ahí lo tiene en el rincón. Pero es así. A la hora de luchar. No importan las diferencias físicas. Cada uno posee las armas. Como para llevarse los combates. Ha roto las equivalencias de la lucha Goruta Jones. Lo va a tirar. ¡No! ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado! Lo arroja como si fuese de un primer piso. O más alto quizá. ¡Cayó mal el chico! Va el doctor Kaplan a revisarlo. Está contando con Nadis. Atención. Atención. Una faena tremenda de Goruta Jones. ¿Qué pasa, con Nadis? ¿Se recupera o no? Dice que no. Dice que no. Ni cuenta, señores. El doctor Kaplan Marcona. Y el árbitro con valida. Fuera para la mosca. Victoria de Goruta Jones. Volvió con todo Goruta. Volvió con todo Goruta. Le molesta ser segundo. Equipar ahora el primer puesto. Una maniobra y una reiteración cuando se llevan a mosca. Observen. Una altura increíble. Cayó del cuadrilátero. Golpeó con todo su cuerpo. Pobrecito el rosarino. Quedó mal. Y fue auxiliado por el doctor. Y toda la gente. Todos sus colaboradores. Leo Montero.